hola no se no hable duro el otro video lo siento pero aqui esta uno de los amigos que estaba que estaba jugando el otro dia que les dije en el otro video aqui no se porque me uní pero me uní yo lo siento por no hablar tan duro es que estoy mal de la garganta un poquito y no se porque esto no se que haga rapido soy cocolo ya no soy cocolo por favor yo quiero tener eso no se porque no esta diciendo nada pero no se en donde esta mi amiga eh me estoy perdido no se de que es esto ok es el mundo de las muñecas creo bueno la búsqueda va a comenzar en 3 en 3 2 1 ya en el agua ok en el agua ok creo que estoy ciego lo siento y y crei que que yo podia hablar pero no ok no me encuentro por ningun lado porque no camino ok ahí esta estoy no muy despacio ok esta en la cara no ok 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 ya llevo un largo tiempo aquí buscando no la encuentro por ningun lado creo que me voy a despedir la ultima vez solo voy a buscar aquí y si no la encuentro aquí me despido ok creo que me di cuenta que no esta no quiero entrar en ningun de estos porque quiero que el video sea un poco corto tan que ir a comer asi que bueno chicos me despido en ese lugar bye